El alma de los poetas La encontré cuando mi cielo estaba gris Cuando llegaban tinieblas a mi sol Ella devolvió las ganas de vivir A un soñador errante Dime si te daba miedo ser feliz Dime si alguien te ha querido como yo ¿Por qué te llevas mis ganas de sentir? ¿Y por qué me fallaste? Quise tirar mis penas en alta mar ¿Cómo borrar tu nombre del cielo azul? ¿Cómo explicarle a mi alma que no eras tú? Si eras la hembra Quise tirar mis penas en alta mar ¿Cómo borrar tu nombre del cielo azul? ¿Cómo explicarle a mi alma que no eras tú? La única hembra ¿Por qué te vas? Yo quería vivir en sueños pero es imposible Ya me cansé de rogarte y al final te vas Y ahora dime qué se siente al ver un hombre triste Ojalá que no te toque nunca mi lugar Si ya no vuelve el corazón a sonreír Me estoy consumiendo solo mi dolor No sé qué me espera el mañana sin ti No puedo consolarme Dime si te daba miedo ser feliz Dime si alguien te ha querido como yo ¿Por qué te llevas mis penas en alta mar? Porque te llevas mis ganas de vivir ¿Otra vez me fallaste? Voy a tirar mis penas en alta mar ¿Cómo borrar tu nombre del cielo azul? Le explicaré a mi alma que no eras tú La única hembra Voy a tirar mis penas en alta mar ¿Cómo borrar tu nombre del cielo azul? Le explicaré a mi alma que no eras tú La única hembra Voy a tirar mis penas en alta mar ¿Cómo borrar tu nombre del cielo azul? ¿Cómo explicarle a mi alma que no eras tú? Ay, la única hembra